Mientras la situación en el mundo se ha agravado, se ha empeorado, la iglesia tiene una esperanza que aunque la situación sea lóbrega, aunque la situación sea difícil, tenemos una gran esperanza y nuestros hipnólogos nos lo han dicho. En el año 1966, nuestro hermano Art López nos dio, hay que estar listos, interpretado por sus hijos, Lisa, Daniel y Elizabeth Mendazas. ¡Gracias! 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 que abiertan Cristo debemos estar arrepentidos y limpios que no Nos vayamos de paz Hay quien le traje Y ahora Amos que almanza Señor Con fin, con fin, un milagro Con referencia de Dios El mundo no se da cuenta De lo que va a suceder En su palabra nos dice De Cristo al recorrer Pues padre sabe la oración Cuando Cristo me vení Hay quien desperta el sueño Y hay, hay que poder morir De fe y de gloria Ya viene Y todos tenemos que estar Que nos vayamos de paz Que nos vayamos de paz Con fin, con fin, un milagro Con fin, con fin, un milagro Con fin, un milagro